muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a kirby superstar ultra y en el anterior capítulo comenzamos con las aventuras de metanite un caballero solitario el cual emprende un viaje para así pulen sus habilidades con la espada y pasamos lo que sería la mesa primadral con metanite y ahora vamos con el nivel 2 que posiblemente sea de nable sin más que decir comenta continuamos y si una vez que empiece la partida con metanite desaparece las vidas que hemos conseguido dejando el número de vidas por defecto y también desaparece el compañero y ahora sí vamos a ver a dónde nos vamos una pluma de dina blade veamos si dina blade le da la talla a metanite de jefe a jefe prácticamente y si no lo he mencionado no sé si lo mencioné antes pero se me recuerda al super mario bros 2 por la forma de la entrada si parece que la espada cada vez que derrotemos a unos enemigos cada vez que derrotemos a unos enemigos se rellena la barra de poder de la espada la barra de poder meta pudiendo ejecutar desde meta turbo, cura, invocar a un compañero, a un caballero y al tornado mag la técnica, la habilidad, la ulti, la ulti de toda la vida y si recuerdo las vidas por si y las moscas uno no sabe cuándo vaya a necesitarla pues no se pudo y si ya tenemos lista la barra de espaciar pero no lo voy a agarrar en en unos enemigos cualquiera y listo bueno no necesito no lo necesito por el momento desde el aire no puedo lanzar el metarrayo solo se aplica en tierra wow de dos, dos de un solo tajo y listo y listo ya tenemos todo recargado vamos a ir como un caballero solitario sin ningún compañero bueno esta vez si me los cargo pero si me los cargo porque si simplemente para que salude el camino y listo bueno ahora toma ups bueno una meta oscura por si acaso aunque pude haber usado el tornado mag pero bueno no pasa nada aunque me pude haber curado con comida pero bueno no pasa nada no es el fin del mundo toma entramos y si nos enfrentamos más que todo a mini jefes en esta en este nivel contra los propios metasicuases y listo menudo combo aunque repito bueno siempre se me olvida así que se me olvida usar el tornado mag bueno me pondría a explorar por cuando era aquí pero con así no sabré así me demoraré esa sería la razón de la demora y listo a volar me encanta que metan ahí en tierra no tenga sus alas pero cuando va en aire si aunque intentando atacara ah ah me envolví ah verdad no hay escaleras a curar se ha dicho el auto-scroll claro que si toma Bueno, eso si nos vuelta a no recargar la espada, el sueldo no es un enemigo sino un objeto que cae. Bueno, eso es porque si. Y a volar, en vez de la estrella remolquea las alas. Me encanta como corre Meta Knight. Me los debo a todo lo que se me atraviese. Igual no hay nada coleccionable para Meta Knight. Hmm, aunque si. Bueno, ahí viene. Y listo. Tornado Mag. Veamos si lo aguanta. Tornado Mag. Y listo. Eliminado. Y llegamos. Pasamos. La verdad no me acuerdo de los lugares, pero sí de los juegos. Y ahora sí. Podemos estar en Tornado Mag. Podría usar el Meta Turbo. Y listo. Y listo. A ver. Pude haberlo visto antes. Pude haberlo hecho antes. Pero bueno. Voy a hacerlo del modo pacifista. O no. También podemos hacerlo del modo pacifista para poder ir lo más rápido que uno pueda. No. No. No puedo ir a vida, pero no. 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 No me quita el sueño. A curarme ese adicto. Y a meter Meta Turbo. Hasta el corte. Y llegamos. No me pierde. Y. Con que sí, ¿eh? Y. El Meta Turbo. Se acaba. Ya. es opcional ir o rápido o lento o ir como rápido o ahora sí tornado más si fuera esta técnica la voy a usar más que todos los jefes y minijefes y listo bueno primero voy a recargar energía antes de enfrentarme a a dina play y si ah si por aquí por aquí no hay ojo necesito cuidarme rápido lo traes probablemente no me enfrente y vaya la espada de metanay sí que el teo estátil toma voy a recargar hasta conseguir listo el tornao mag bueno voy a curarme con tacitas de café que un cafecito no vendría nada más para metanay y listo a volar y toma y si ya lo tenemos al máximo vamos a aplicar al metaturbo ah verdad no no me fijé bueno rápido metaturbo bueno vamos a ver conseguiremos vida extra y curación hay que ahorrar energía de la espada para poder vamos a aplicar el metaturbo vamos a cuidarnos vamos a conseguir vida extra y llegamos metaturbo ah A curarme se ha dicho Toma Y me cure Y listo Toma Es a ver si no me lo voy a Ah, y Como que estoy fallando Bastante A curar tradito Y listo Ya me recuperé Mini jefe A mi Y tormenta es para ellos Tornado Max Tornado Max Me lo tenía guardado para Para Dina Blaze Pero bueno Que se le va a hacer Y listo Toma Y vida extra Pero no estamos Completos para Darme a Dina Blaze Con La UCI llena Pero bueno Bueno, no pasa nada Y comience Toma 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 A puro espagazo Y Derrotamos A Dina Blaze Y Dina Blaze Fuera Junto con Los polluelos Veamos Que desafío Le puede esperar Para Metanae Y listo Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse si todavía no están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con tus amigos Esto es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego